Está trabajando en equipo Todas Noticias, encabezado por Nelson Castro, y hace un rato nada más tuvo la oportunidad de hablar con el presidente encargado, el presidente que surgió de la Asamblea Legislativa, con Juan Guaidó, y presten atención a dos de las respuestas que le dio a Nelson. Ingeniero Guaidó, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muy crítica, una emergencia militar compleja que tiene 7 millones venezolanos al borde de la muerte. ¿Entiende usted que esto termina pacíficamente? Sí, termina pacíficamente. Eso es lo que queremos todos los venezolanos. Perfecto. Bueno, ¿había algún punto, algún nivel de preocupación por la seguridad de Juan Guaidó? De hecho, que el grupo de Lima, se lo contaba nuestra colega de Boys of America, Celia Mendoza, estaba preocupada, y uno de los puntos importantes era saber qué podía pasar y cuidar, justamente, velar por la seguridad de Juan Guaidó en ese lugar.